La capital del Cesar confirmada como sede del Campeonato Suramericano Sub-17 de Baloncesto, evento que se realizará del 14 al 20 de noviembre en el Nuevo Coliseo. Valledupar fue confirmada como sede del Campeonato Suramericano Sub-17 de Baloncesto, evento que se realizará del 14 al 20 de noviembre en el Nuevo Coliseo y que contará con participación de nueve selecciones del hemisferio. El anuncio oficial fue dado por el secretario de Deportes del Departamento, Alejandro Pantoja, quien destacó la oportunidad dada por FIVA Américas a la capital del Cesar, que sigue demostrando ser epicentro deportivo nacional e internacional. Seguimos entregando muy buenas noticias, que es mejor en este momento, en este emblemático Coliseo, que muy pronto será inaugurado y es una obra del gobierno departamental, del gobierno que lo hace mejor. Y dar esta muy buena noticia, un suramericano Sub-17, aquí en la ciudad de Valledupar, donde vamos a recibir nueve países, donde estarán las potencias de estos jóvenes niños promesa, Argentina, Brasil y bueno, Venezuela. Estamos muy contentos de poder albergar a todos estos jóvenes y a sus delegaciones y abrir este espacio, este hermoso Coliseo de Baloncesto que tenemos aquí en el Complejo Deportivo La Gota Fría. Se conoció que la aprobación de FIVA le siguieron una serie de recomendaciones de adecuaciones menores que deben estar listas a mediados de octubre. Entre estas acciones de mejora se encuentran la señalización en el nuevo Coliseo, la climatización de camerinos, acondicionamiento de oficinas para el Comité Organizador y para FIVA, además de detalles de pintura con material especial para escenarios de competencia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.